Hoy en día les vamos a hablar sobre qué contienen los chocolates que ya nos comimos. O como este. Ya no hay. La primera lección, cómo comer rellenidas. Primero la tienes que abrir. Tienes que agarrar una. Y si tienes coger a tu vecino, abre la ventana. Agarra. Y cierre la ventana. Y cierre la ventana. Pues si tienes coger a tu compañera, la rompes en la cama. Papá, sucrita. Ven, termina como tu ornillo y no le pasó nada. O si quieres jugar con bombas. Fácilmente. No, yo lo tengo. No. No. Papá. Ya, déjame. Papá. Papá, fuera. Papá. Oh no. como estas fronitas llamadas llamadas este plantas inhaladoras verdes y les envidio a los taladradores de dientes sirven para taladar y sirven también para tener tanta fuerza de romper su peine como lo hizo ayer en la mañana estaba peinando el... o si no, para usar tu celular como táctil, aunque no sirve, no lo uses no se lo recomiendo puede ser que le arraste la luna a ver, en un momento voy a conocer la llamada seguro ya saben quién me está llamando bueno, no saben pero esa persona que me está viviendo ya lo sabe mientras ella se larga les vamos a enseñar estos caramelitos de portería son verdes pero no los coman tienen una planta venenosa y si están en año nuevo estos lentes, no compren yo sé que no aparecen lentes pero están invisibles tienen que armarlos acá vamos a poner uno que da flojera no sé cómo lo pueden hacer y acá ponemos... otro y también chicos ya volví ya contesté tu mensaje que tú ya sabes quién eres y solamente esto es una alabación al rubius que si está viendo esto rubius ah, confiérate somos tus mayores fans ¿no? ella nomás y eso es todo por hoy nos vamos y bye bye y no se olviden para seguir viendo a nosotros nuestro canal super bolivio digo, super bolivio y no se olviden para otra locura que ya sea de 10 minutos en otro video bye bye nos vemos a la próxima bye bye